Los 5 mejores peluches Bulbasaur que debes tener en tu colección. Me encanta este peluche de Pokémon XXL Charming Glumanda de 30 centímetros. Es súper suave y tiene un tamaño perfecto para abrazar. Además, me encanta el diseño y los detalles del personaje de Glumanda. Es muy lindo y tiene una calidad increíble. Me gusta que es un juguete con licencia oficial, y que es un producto nuevo del 2021. Definitivamente, este peluche es ideal para todo aquel que ama a los Pokémon, y busca un peluche de alta calidad y adorable. Lo recomiendo totalmente. He comprado el peluche de Bulbizarre de Bandai y es simplemente adorable. El peluche tiene un tamaño de 20 centímetros y es súper suave, lo que lo hace aún más cómodo para abrazar. La calidad de la construcción del peluche es excelente, ya que se ve bien hecho y resistente. Los detalles del rostro de Bulbizarre están bien definidos, y se ve completamente fiel al personaje del videojuego. Este peluche es perfecto para cualquier fan de Pokémon, especialmente para aquellos que adoran a Bulbizarre. Definitivamente recomiendo este adorable peluche. Compré el peluche de Squirtle de Pokémon para mi sobrino, y quedé muy impresionado con la calidad y la autenticidad de los detalles. Es un juguete muy bien hecho, perfecto para cualquier fanático de Pokémon. Es suave, lindo y mide 8 pulgadas, por lo que es lo suficientemente grande para abrazar, pero no demasiado grande como para ser incómodo. A mi sobrino le encantó y lo lleva a todas partes. Un gran regalo para cualquier niño que ame los peluches y Pokémon. Definitivamente lo recomiendo. Este peluche de Squirtle es increíble. Tiene una calidad excelente y mide 30 centímetros, lo que lo hace muy grande y perfecto para abrazar. Además, es un producto con licencia oficial, lo que garantiza la autenticidad del diseño de Pokémon. El material es suave y cómodo al tacto, lo que lo hace aún más atractivo para cualquier fanático de Pokémon. Sin duda, es un regalo ideal para cualquier niño o adulto que ame a estos personajes icónicos. Lo recomiendo mucho. Compré este peluche de Visaham de Pokémon para mi sobrino y quedé gratamente sorprendida. El tamaño es perfecto, no es demasiado grande ni demasiado pequeño, y la calidad de los materiales es buena. Mi sobrino está enamorado de su nuevo amigo de peluche y lleva a Visaham a todas partes. Además, el diseño es muy fiel al personaje del juego, con detalles como las manchas en su piel y su expresión amigable. Definitivamente recomendaría este peluche a cualquier fanático de Pokémon. ¡Nos vemos en el próximo video!